¡Qué bonito se mira! ¡El gobo rindiendo siempre! ¡Aquí casi un pared! ¡Uy, uy, uy! ¡Muy malo equipo de pata! ¡Y se lo busco a la gente! ¡También va a dar dinero! ¡De la cintura para arriba! ¡Aquí se lo busco! ¡Muy bien! ¡Arriba sin lado! ¡Muy bien! ¡Y se le busco! ¡Gracias! 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 Desde que estaba en el vientre no cumple y no se pregunta Resulta ser un vendrillo de los pocos que nunca Para ver el animal Y no más no me confundí cuando me baila He hecho una madre en la mayor que no me corso podía En un gesto de un día y le dije la risa que escuchó la voz de la vida Y a tu banco el cancillo de los pocos Aunque viera que cruza una comida Y me viene el grado de los pocos Y donde donde tu alquidez causa la herida Y donde tu alquidez causa la herida Y donde tu alquiler es tu amor 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 Se pasa por el destino de la luz Se va a volver, se va a volver Se va a volver, se va a volver En la vida, se va a volver Por el resto de amor ¡Gracias!